hola amigos soy el barbas y sean bienvenidos a otro nuevo vídeo hoy les traigo un mensaje para garena y un mensaje para ustedes espero que les guste es como unas noticias nuevas de lo que acabo de informarme la verdad quiero decir que me infiltré en el grupo de cuban gt o sea a los muchos que no saben que es cuban gt es un youtuber que hace hacks para free fire él es el que hizo el mod de cuban gt o mod menú algo así no sé cómo se llama y la verdad me infiltré en el grupo de whatsapp para los vendedores y la verdad me quedé impactado de que este vato le vale madres los hacks que él supuestamente hace en vez de que lo llame hacks lo llama a su producto porque es producto obviamente y los está vendiendo demasiado caro en vez de poder regalarlo no voy a saber o en pocas palabras porque no los hace ya o sea ya estamos muy a gusto con el garena de ahorita puede ser porque la mejor ahorita ya no me ha tocado hacker no me ha tocado hacker ese es otro punto que voy a tocar ahorita la verdad garena no sabría decirte si ya eliminaste a todos a todos los hacks o estás eliminando todos los hackers que vayan tocando de vez en cuando en cada partida la verdad garena no sé si te puede decir que felicidades o más bien decirte gracias porque la verdad a mí todavía no me tocan hackers me han tocado que me disparan en la cabeza pero es porque saben jugar pero normalmente no me han tocado hackers según yo la nueva actualización que vino hoy la verdad si valió la pena hay nuevas skins que están muy bonitas el nuevo lobby está bonito el lobby de la entrada al jugar la partida también está bonito la verdad se los recomiendo bastante plebes está muy bueno el free fire ahorita en este momento no me ha tocado hackers si hay alguno de ustedes que les ha tocado un hacker plebes por favor comenten aquí en los comentarios cómo los mató a ver también hay algunas actualizaciones que acaban de llegar también ha llegado un nuevo evento plebes el 14 de junio va a ser todo gratis obviamente no va a ser todo gratis supuestamente te van a dar el la mascota te van a dar el personaje nuevo y te van a dar una cajita que te dan no sé cómo se le llama pero creo que te dan ropa o sea armadura lo que lo que te quiera tocar la verdad salió un nuevo personaje que se llama durques duquesa mariposa la verdad está muy bonita web tiene unas alas que si la verdad brillan bastante el traje completo brilla de color morado púrpura no sé cómo se de color ya me puedo distinguir creo que sea el tónico plebes para por favor ayuda por favor y pues aquí en pantalla se los voy a mostrar el vídeo con más detalles para que estén ahí al tanto también dijeron algunos que la wm está demasiado chetada al momento de usarlas si eres uno que tiene la skin de la wm en look royal de armas la verdad dicen que si alguno está muy chetada también salió en el nuevo evento de recarga que es el sarténcito recarga un diamante y te lo ganas lo puedes mostrar en el lobby también ahorita hay otro nuevo evento de recarga que es recarga 500 diamantes y te dan una katana la verdad se catana está muy bonita brilla o sea la katana está hecha de fuego obviamente y brilla en el lobby también lo puedes hacer en el lobby y la verdad que he encantado también con el emote de con el ya cabron hable bien ponen entonces con la actualización de los ocho emotes la verdad sirve bastante la verdad se mira muy bonito se mira como el fornite brother me acaban de informar que también el personaje de wolfrat está inspirado en el compañero anónimos y amigos me están diciendo algunos que se puede decir que el compañero anónimos el hacker está inspirado en esto yo pensé que está inspirado en todos los hackers que ha salido en el free fire pero no amigos solamente en un hacker que es el principal que se llama anónimo bueno cambiando de tema plebes y quiero informar sobre el hack de mod menú de cuban y si la verdad me infiltré en su grupo de whatsapp como vendedor normalmente no puedo comentar en el grupo ese porque sale solamente está para administradores es simplemente mi compañero luís mil ex meca me metió ahí y simplemente actúe como que me estaban pues que me están ofreciendo el producto para yo venderlo en un vídeo me y el único requisito para poder vender ese ese producto era descargar uno de sus vídeos quitarle silenciar su voz y ponerle la mía y simplemente subirlo en mi canal no tiene copia no tiene nada pero la verdad yo no hice nada de eso la verdad yo soy 100% fiel y limpio ante los hacks y ahí es donde entro yo el vato mandó un audio a todos los vendedores diciendo que el producto vale 18 dólares 17 dólares aproximadamente que tendrían como uno no sé cuánto son un miliferia ahora se me hace un peso o un peso muy usado también caro y pues nada amigos aquí les voy a dejar el audio para que ustedes comprueben los detalles que él dijo en el whatsapp en el grupo de whatsapp perdón los aquí les voy a mostrar el audio completo para ver si ustedes pueden comprobar por sí mismos me lo mande lo reenvió caroline mods que es el administrador también del grupo de whatsapp se llama cuban team revendedores así que aquí les puedo mostrar el dólar y el porcentaje de lo que puede costar el mod menú aquí me mandaron vídeo que les comentaba muchachos con argentina se hace una excepción para saber el costo el costo del mod que tú vas a vender para argentina se debe hacer la siguiente operación refirámonos principalmente al mod menú de cuban para escribir 12% de 9500 y lo que les bote el resultado es el costo del cual ustedes tienen que vender el mod o sea 1140 pesos argentina listo digamos el mod menú de joel tiene un costo de 17 dólares 17 por ciento de 9500 y el precio del cual ustedes tienen que vender el mod menú de fh4x para la república de argentina es de 1650 no se les olvide por favor en argentina siempre hacer esta operación para verificar listo ok plebes aquí está diciendo el porcentaje de cada precio de que puede costar el mod menú dependiendo de cuál compres y aquí está el segundo el primer audio que mandaron del compañero cuban gt refiriéndose a todos los revendedores aquí se los muestro como están mis hermosos revendedores bueno les iba a decir algo muy importante chicos y es que ya pueden empezar a vender nuestros productos en este momento no vamos a manejar ningún usuario de regalo para nadie hasta que consiga las primeras cinco ventas vale como van a decir me preocupa como piensa que consigamos la venta si no tenemos un mod menú ok lo que pasa es que muchas personas se metieron a este grupo únicamente para que le demos un menú gratis y no vamos a caer en ese tipo de personas que solamente vienen a aprovecharse de las ofertas y de las cosas que hacemos en cuantín sin embargo si eres un youtuber con más de mis suscriptores y con podemos comprobar tu canal en este caso podemos darte un número para que lo uses un par de horas y hagas unos vídeos para que vendas el producto vale mientras tanto le doy permiso a todos ustedes que agarren los vídeos de mis canales y los editen que le pongan su voz y vendan el producto con mis vídeos y su voz vale no pasa nada de las personas normalmente muchos no me conocen y sé que pueden conseguir ventas con eso vale este eso es muy pero muy muy importante ahí les va el vídeo para que aprendan a reportar los pagos van a trabajar con mis métodos de pagos y mantener una persona de ustedes usó un método de pago completamente diferente a los que les enviamos vamos a hacer que han descartado por completamente de nuestro equipo de trabajo y va a perder la oportunidad de ser parte del tipo de cuántico vale es cinco pues trabajen con los métodos de pagos y ya les envié el vídeo para que lo vean y aprendan a reportar los pagos correctamente con un con el administrador para que les el usuario de sus clientes y ahora sí se cuente la venta para que ustedes puedan llevar las cinco ventas en la semana y puedan conseguir su momento gratis y sobre todo ser parte de nuestro equipo de trabajo así que les deseo suerte a todos y nada que la pasé súper bien y ya vende que mierda de persona web mandando estas madres o sea no le interesa o el importa más el producto que hizo entre comillas o sea qué pedo güey o sea es un juego para que tienes que arruinarlo con un puto hacker güey aquí está diciendo la información de los del cómo se dice la información de los hacks la verdad tan asqueroso la verdad aquí se los muestran si quieren ponerle pausa en total aquí son los tipos de pagos en línea cuando compres el mot menú pero eso no se los voy a mostrar eso es privado y simplemente pues sería todo plebes y así amigos es lo que se refiere el cuban gt ante los vendedores también me espera eso no sé pero lo dice de una forma muy natural creo que no se preocupa por el juego se preocupa más por el producto que él creó supuestamente y la verdad no me agrada eso no me agrada eso la verdad no me gusta no me gusta por favor garena si eres uno de los que me están viendo si pueden compartir ayudando esto reporten este canal de youtube se llama cubanito gt por si quieren ir o cuban gt en pocas palabras por si quieren ir a reportarlo cerrar el canal o banearlo permanentemente de cualquier red social pero eso no va a parar de vender su producto no sé si su hack todavía funcione contra el free fire la verdad también free fire está decayendo machine tiene 3.4 de calificación en la play store la verdad es una calificación muy baja calos duty ya lo rebasó le va ganando que está pasando es que está pasando y pues sí amigos a mí me acabo de informar que también en el pase élite de free fire el pase élite de free fire simplemente está inspirado en el fornite la verdad se ve una comparación de demasiado demasiado obvia aquí se puede apreciar juntamente con el traje de fornite y el traje del pase élite de free fire la verdad se ve como que el chapita y se ve como que el como que el más pro no garena no sabría decirte si ya quitaste todo si ya quitaste todos los hacks o los estás quitando por cada reporte que hagan y ya estás tomando más en cuenta en los hacks que en las actualizaciones que puedes meter a ver si agradecería bastante recuerden plebes que el 14 se tiene que conectar para poder conseguir para que pueden conseguir el 14 del junio este 14 de junio para conseguir y pues si amigos supuestamente dicen que van a regalar la mascota el nuevo personaje wolfra y esos tipos de premios como 20 mil diamantes y más 100 tickets de diamantes eso no sabría decirte ya sabes que garena miente demasiado la verdad no sé qué pedo pero hay que darle muy en cuenta plebes esa información el 14 de junio conéctense todos para ver qué tipo de premios nos van a regalar y pues nada amigos algunos no todos saben que estoy haciendo un sorteo de 10 tarjetas de 100 diamantes por si quieren participar ahí les dejo el vídeo en la descripción estamos ahí haciendo el vídeo con mi compañero y si ahí puedes también pasarse por su canal suscribirte ayúdalo a llegar a los 500 suscriptores también te digo que también puedes seguir a mi compañero joaquín maniquí que hace directos por facebook de free fire jugando con suscriptores a las personalizadas y el y salas con premios recuerda cada cada sala que él haga también a lo hace con 100 diamanticos y te los manda justamente cuando termina la sala el que gane compañero así que yo a veces estoy ahí en su directo plebes los directos el joaquín maniquí los hace todos los viernes o si quieren pasarse a su página se los dejo aquí en la descripción y pues nada amigos también les dejo mi instagram y el instagram de mi compañero joaquín maniquí también y mi compañero nebura todos estos compañeros gis y nebura joaquín maniquí todos estamos empezando a hacer el streamer de free fire así que se les recomiendo plebes que por favor quieren algunos que les gusta el fire y tienen su facebook vayan y sigan a mis compañeros también a mi compañero gis y suscríbase a su canal ayuden a llegar a los 500 suscriptores y se apreciaría bastante para yo poder sortear esas 10 tarjetas de google play de 100 diamantes se apreciaría bastante plebes y pues nada amigos espero que les haya gustado este vídeo no olvides suscribirte dejar tu like comentar ya sabes que hago directo casi todos los días normalmente no los no lo he hecho porque normalmente tengo un problemita aquí en el sistema del del celular que no me deja transmitir se sobrecalienta es la primera vez que me pasa y ando solucionando eso pero creo que ya 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 podría ser un arreglito ahí también quiero recordarles que ya nos falta poquito para llegar a los 2000 suscriptores revienten esa suscripción plebes porque al momento de llegar a los 2000 suscriptores publicaré un vídeo que le dediqué mi ex en aquel entonces éramos novios y dado demasiado crin que es una canción plebes pues nada amigos yo fui el barbas y nos vemos hasta la próxima